Con el oro de Costa Rica, Esteban Navarro. Una vez más, Esteban Navarro demostró su capacidad y talento en el levantamiento de potencia. El joven generaleño se consagró campeón Panamericano en la competencia que se desarrolló en Islas Caimán. Un total de tres medallas se trajo para Pérez Celedón. ¡Suscríbete al canal! Esteban es uno de los mejores exponentes de esta disciplina deportiva a nivel nacional y destacando fuera de nuestras fronteras. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.